Anunciar la remisión de un proyecto de ley enviado temprano a primera hora, un proyecto de ley a la legislatura. Hemos pedido al presidente de la legislatura, diputados, el urgente tratamiento. Este proyecto de ley consiste en la autorización al Poder Ejecutivo Provincial para la compra de un millón de vacunas Sinopharm en la República Popular China. En el contacto que hemos iniciado, la idea y lo que venimos trabajando es la posibilidad de que llegue un primer lote de 450.000 vacunas y luego un segundo lote de 550.000 vacunas, que con el nivel de vacunación que llevamos hasta acá, que vamos por 129.000 jujeños y jujeñas vacunados, de los cuales 22.000 tienen dos dosis y 107.000 tienen una sola dosis. Estas 225.000 personas, con el primer lote a los que les aplicaríamos las dos dosis, nos permitiría vacunar a la población integralmente, a la población mayor de 35 años en la provincia. Estamos en marcha con este trámite, con la precaución, reitero, de no generar expectativas en el marco de una situación en el mundo que es muy compleja por la falta de vacunas. Sabemos que en los próximos meses va a haber mayor cantidad de vacunas también en la República Argentina, así que estamos en esa expectativa y apoyando también al Gobierno Nacional en todas las gestiones para que podamos contar con vacunas para todo el país. ¡Gracias!